Tuvimos una audiencia imputativa extensa en la que imputamos a 8 personas por diversos delitos todos vinculados con los procedimientos que habían sido el día martes de la semana anterior. Una audiencia en la que el juez entendió o atendió las solicitudes de la Fiscalía en la cual dictó la prisión preventiva para todas las personas que fueron llevadas a esa audiencia. Con lo cual, bueno, para nosotros el resultado es satisfactorio en cuanto al resultado y en cuanto a la culminación de una investigación muy larga. Los dichos de la señora durante la audiencia no se pueden tomar de otra manera como un dicho amenazante. Yo realmente, y lo dije en la misma audiencia, si una persona a la que le acabamos de secuestrar 24 armas, casi un arsenal, me dice que esto no va a quedar así luego de que yo le impute un delito, no puede tomarse de otra manera como una amenaza. ¿En qué momento, cómo es que lo dice, digamos? Bueno, como saben, bueno, si han participado de audiencias siempre los imputados tienen derecho a tomar la palabra y a mencionar lo que quieran y en ese momento ella dice que, bueno, que existió una situación particular contra la familia Catero por parte de la Fiscalía y mí en particular y que en base a eso esto no iba a quedar así. Bueno, así directamente como lo digo. Fue más largo, ahora la estamos transcribiendo porque fue más larga la declaración y bueno, yo cuando tomé la palabra de nuevo dije lo que me parece que es cierto, que es una amenaza. Incluso también le dijo al juez tenga mucho cuidado con lo que va a resolver. O sea, fue una actitud muy desafiante que tomó durante toda su declaración. Si recibimos, Rivas recibimos en nombre mío del doctor Echopapietra, el doctor Cariza, justo estoy yo en este momento, pero somos todos los integrantes de la agencia, un acompañamiento importante del sector, de todos los sectores políticos, de todas las ideologías, de muchas instituciones y también siempre resaltar de la sociedad en su conjunto, de muchos periodistas, colegas suyos, ustedes mismos, que realmente es importante para entender la dimensión y la preocupación que nos genera a todos los problemas de la criminalidad organizada en la ciudad de Rosario. Llamó la atención porque es más sencillo acompañar en estas causas, porque es como más burda la participación que tienen estas personas en el crimen organizado. Sí, lo que nos gustaría es que se extienda a otras causas, porque como sabemos todos del crimen organizado, a ver, el grupo de los monos, en la declaración Verdun dijo que el arma que ella tenía era de su marido, del pájaro cantero. El pájaro cantero murió hace casi 10 años, o sea que hace más de 10 años, hace casi 20 que los monos están en Rosario, y no se puede explicar que hace 20 años que están en Rosario si no tienen un apoyo policial, apoyo político, apoyo económico, y si no investigamos eso, nunca vamos a poder desentrañar y sacarnos de encima de estos grupos. Y investigar el apoyo político muchas veces toca intereses políticos, y cuando se toquen esos intereses políticos realmente creo que merecemos el mismo apoyo de parte, en este caso sí, de los políticos, porque de la sociedad y los periodistas lo tenemos.